Hace mucho, pero nos hemos de ver si mucho tiene. Ernesto Azevedo será quien forja como representador del tema económico del país. Y va a conducir a nuestra venida la senadora Ana Ligia, a quien le otorgo la palabra para que inicie con la presentación y podere la venir. Por favor, senador. Bienvenido, Alfonso. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Me da mucho gusto verlos, compañeros. Feliz año para todos y compañeras. Feliz año para todas. El doctor Ernesto Azevedo Fernández realizó sus estudios de doctorado en Economía en la Universidad Europeo Habra de Barcelona, España. Asimismo, cursó la maestría en Economía en el Colegio de México y la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una trayectoria profesional de más de 20 años. Es especialista en diversas áreas económicas y financieras. Ha desempeñado puestos de alta dirección en los sectores público y privado, en el ámbito académico, impartido clases de la División de Estudios de Condado de la Facultad de Economía de la UNAM y del Colegio de México. Fue profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad de Juan Pérez Fabra. Entre sus publicaciones destacan potenciar productividad total de los factores, recesiones y expansiones en México, economía mexicana, segundo semestre, crecimiento económico, inflación y crecimiento económico en México, una relación no lineal, economía mexicana, un sistema de advertencia oportuna de crisis cambiarias para México, causas de la recesión en la industria maquiladora. A partir del 1 de diciembre de 2018, se desempeña como subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad en la Secretaría de Economía. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlo entre nosotros. Bienvenido, doctora López Olazevedo Fernández. El micrófono es suyo. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco a todas las senadoras y senadores de grupo parlamentario de Morena, PT y PT, que nos hayan hecho esta cordial invitación para hacer algunas reflexiones con todos ustedes sobre la situación económica del país y también sobre algunos aspectos culturales que seguramente en el próximo periodo legislativo, que inicia el 1 de febrero, tendrán la oportunidad ustedes a discutir con mucho más detalle. En primera instancia, me gustaría comentarles que las variables macroeconómicas del país, es decir, es decir,